¿Qué se supone que es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es esta cosa? Bueno, aquí estoy yo luego de mi berrinche para explicar y develar el misterio más grande del momento. ¿Qué es esto? Que decían que ya ahí ya no iba a tocar temas retro en el canal, ¿no? ¿Dónde está lo retro? Pues aquí está, ridículo. Ni tus padres nacían cuando lo estrenaron. Los pitufos. ¿Es acaso este gato pitufo producto de la inteligencia artificial? Ah, ¿es acaso un remake del clásico de clásicos Los Pitufos de 1981? ¿Y cómo es que he subido dos videos en una semana? ¿Dónde está Gargamel para arreglar todo esto? Porque esta imagen está en todo internet. ¿A qué nivel están llegando los memes este año? Porque sí, esta cosa azul es un meme, señores de la tercera edad. Esto es un meme. Deben reírse de esto, vamos. Yo pensé que ya habíamos pasado la etapa de Toro E. Que Marcelo estaba ahí pudriéndose seis metros bajo tierra. Que el límite había llegado ahí con Animal Studios en el Factory. Ahora, una imagen en HD de una combinación entre pitufo, hongo y gato en materia de estudio en Harvard. Y el terror de muchos. O sea, yo me incluyo en este sector que se siente profundamente perturbado por esta imagen. O sea, miren. Miren eso. Miren su cara vacía sin sentimientos ni expresiones. Ese diminuto cuerpo inhumano. Y yo tuiteé, digo, posteé lo más. Lo siguiente, a modo de bait. Para ver si ustedes retretes habían llegado a esta imagen. Y efectivamente, me di cuenta de que la plaga se había dispersado hasta el retroverso. Todos, absolutamente todos tienen su galería repleta de este pitufo gato. Esto da más risa que miedo, dice. Risa. Risa. ¿Cómo que? ¿Qué es lo gracioso en esto? No compre... No sé si mi caja de la risa está completamente destrozada. ¿Y por qué lo mezclan con la canción de Alan Walker? O sea, esto me hace sentir en los tiempos de Fernanfloo. Esto me hace regresar a la prehistoria. Veamos algunos ejemplos de este gato pitufo invadiendo todo internet. Porque tengo que encontrar la manera de quitarmelo de la cabeza. Esto es todo lo que tienes para ofrecerme, internet. Para esto pago todos los meses gracias a los miembros del canal. Únanse para más, Mr. Retro. Esto ya ni podemos considerarlo dentro de este realismo. Ni siquiera dentro de la abstracción. Esto escapa completamente del entendimiento humano. Y cuando digo que la cosa está en todas partes es que, en serio, está en todas partes. Hasta en los colegios escabullidos sin discreción alguna. Está en absolutamente todos lados. Miren nada más el TikTok de este pobre hombre que tuvo que atestiguar una plaga de pitufos gato mientras usaba el cel. Esto es todo lo que hay. Una semana teníamos a todos los niños bailando Skibit y Toile por aquí y por allá teorías me hice retroreaccionando y de pronto gatos pitufo. Este es el funcionamiento de internet. Esta es la experiencia al que el ser en su super yo llama meme. Primero vemos un hombre desquiciado que ya tenía su cama repleta de gatos pitufo impreso como si se hubieran apoderado de su mente. Eso es. Esto es como una especie de arma de control mental. Tan solo piénselo. ¿Por qué espontáneamente toda la humanidad que cuenta con internet se pondría de acuerdo para spamear la imagen de un gato pitufo en todos los formatos posibles? ¿Por qué? El gato pitufo colado en un partido de la liga uno de ni idea de qué país pero esta es la cuenta oficial. Hasta en la FIFA está metido el gato este. Hasta en la FIFA con un grado de omnipresencia que desafía a Satanás. Porque Dios está de vacaciones. Aparece por ahí donde quiere en Geometry Dash jugando fútbol americano con un gato real en un pack de animación del FIFA convertido en Iceberg. Pobre hombre. Bueno, en primer lugar ¿por qué usa TikTok? Ahí es cuando empezamos con los problemas. De todas formas ¿qué cosa está pagando este miserable cero? Más bien ¿qué estamos pagando nosotros para recibir esta plaga inmunda? Retro hablando de esto ¿por qué? Así es. Hemos involucionado. Hemos caminado hacia atrás. El shitpost ha regresado para quedarse de la forma más rancia posible. Y sin presentarnos nada nuevo. Este es el 2018 en esencia, señores. Una imagen cualquiera. Oh, que reza. Mira, gato pitufo. Vamos a ponerle círculos y flechas clipbait con sonidos random. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grisa comedia! Tan lejos está llegando esta arma de control mental que hasta una versión de Mr. Retro hay. La gente se ha atrevido a convertirme en esto. Así como todo lo que veo. O sea, ya hay todo. Ya prácticamente hay todo. Esto ha superado al Factory. Versión One Piece. Versión Black Metal. Versión Alien encontrado en México. Versión Unión Soviética. Todo lo que quieran y puedan imaginar, este gato es el nuevo Barbie. Puede ser lo que quiera ser. Hasta hallarlo en versión femenina realista. Esa es Diddy Wings, una tipa que es bien conocida por además de tener la increíble capacidad física de hacer este rostro sin esfuerzo alguno, tener una importante legión de Sims a su merced. Y, oh sí, aún así, este fuera el meme que menos, prácticamente, nada tiene que ver con algo con connotación sexual. Ahí aparecen igual los depravados. Un tal FBI todo asqueroso y rancio diciendo que el Smurkart no tenía camisa. Súbete el cierre, asqueroso. O sea, esto demuestra que ni siquiera el gato pitufo está exento de... No, no, no quiero pensarlo, no quiero imaginar lo que han hecho estos enfermos del R, no, no quiero ni siquiera pensar... No soy alguien brillante, soy un hombre simple con ideas geniales. Y no, no puedo negarlo, ¿ok? Esta me parece una muy buena interpretación de Diddy. Una gran interpretación de hasta dónde ha llegado la miseria humana. A esto le llamabas evolución, Darwin. Esto es selección natural. Sí, estas son las más recientes formas de expresión humana. Hola, chao, ¿cómo estás? No. Destrocemos el chat de gatos pitufos con la canción de Alan Walker sonando en mi cabeza con el esquizofrénico no diagnosticado. Qué bueno que los comentarios de YouTube no permiten imágenes porque ya los imagino a todos ustedes como enfermetos. Sí, imagino lo que pasaría de ser así y espero que nunca suceda. No sé para qué hablo si igual van a encontrar la forma de spamear al gato pitufo usando solo texto. ¡Oh, my God! ¿Chad, ¿es esto real? The blue spurt cat is literally calling me right now, chat. You live, we love, we lie. ¿You guys get it? Every time. Get out of here. So free. Aquí es cuando la estupidez se cruza con un meme que ya había pasado por una capa de estupidez. Siempre tiene que haber esta clase de idiotas en TikTok. A ver, este pequeño idiota pensó que sería una genial idea hacer lo que hizo para un mísero TikTok. Oh, sí, vamos a interrumpir la clase y el trabajo de una profesora que es pagada con el dinero de mis padres para que yo pueda aprender para poner música de un meme rancio que va a pasar de moda en tres días. ¡Oh, qué genial soy! ¡Lucha, look! Lo único increíble que tiene este video es el valor que tiene este ridículo para voluntariamente provocar una brutal vergüenza ajena. Una profunda vergüenza ajena. ¡Qué puto asco! Pequeñines, si quieren tener amigos, por favor, no hagan esto. Que además de ser abucheado por todo el salón, miren al tipo de al lado. O sea, está tan arrepentido de haber hecho pareja con este bobalicón. Igual, creo que estoy siendo muy condescendiente con el gato pitufo ya que, al fin y al cabo, todo parece ser culpa de este engendro. Su poder de control mental y su omnipresencia. El personaje no dijo si será gratis o van a las roblox y tampoco dijo la hora o digan que saldrá así. No, no. ¿A quién le importa que vayan a sacar una función de citas para mayores de 17 años en un juego de menores de edad llamado Roblox? Si esto es real. O sea, ¿ya para qué? No. ¿Qué importa eso? Vamos a tener un skin del smoothcat. ¿Qué velocidad va esto del internet? No, no lo comprendo. Yo me entero de esto y ya existe gente que hace una semana y se un ridículo en clase con algo tan patético como esto. Y existe gente que ha pegado esto por todo su colegio animando skins para juegos. O sea, no entiendo. Soy un ser extraño, un ser de luz. Esto tiene apenas una semana de existir. Esto es un recién nacido, apenas está en desarrollo. ¿Cómo es que ya podemos encontrar monstruosidades como esta? Estoy en un edificio y acabo de escuchar la canción Alan Walker sonar por la ventana. Y no, no, niño. Esto no se va a quedar así, ¿no? ¿Te gusta? No, no, no lo hice. Gracias. De nada, te doy. De nada. Ni siquiera el que te atiende en el minimarket puede salvarse de esta porquería. Ni el del Oxxo, ni el del Tambo. Porque otra vez está Diddy Wings en sus andanzas como Smurkot. Y el sujeto torturado por la existencia de aquello a lo que llama chaneque. A lo que llama ratoncillo. Queda pasmado contando el vuelto. Y mientras, acá tenemos a otro enfermazo con 38.000 likes. Lo más enfermizo de este TikTok es que Diddy, además de atravesarse un cable USB, ha usado unas pantuflas de Gary. De Gary. ¿Acaso no se dio cuenta que el pitufo gato devora caracoles por inversión? ¿O sí se dio cuenta que hizo este acto maquiavélico de usar las pantuflas de Gary? Sea que hacer la respuesta me siento profundamente abrumado por la velocidad de internet. Esto no tiene sentido. No lo comprendo. No, no me... ¿Esta es la edad? Esto es lo que se llama tener 25 años. No, no tiene sentido. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿O sea, cuándo? Bueno, tal vez solo estoy subestimando la velocidad del meme o el poder de control mental de esta cosa con filtro animado y todo. O sea, uno ya ni siquiera puede salir a la calle tranquilo, ¿no? Porque te cruzas con la persona equivocada y terminas convertido en el chaneque ese, en el monito ese y en TikTok que ya le hicieron hasta una evolución por ahí, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! Así es. Espero que no hayas contestado a la llamada. Este fue el nombre inicial de esta cosa. Del idioma Kirgis Sai Lusai Esto ni el traductor de Google lo puede pronunciar. Esto significa ser elegido. Ser elegido. ¿Esto acaso tiene alguna relación con cómo un pitufo gato se está apoderando de la mente y de las personas en Internet? ¿Esto acaso significa que hay una selección de ciertos humanos para cumplir con una misión? Una sola e importante misión Alimentar a los podcast. Y esto sigue y sigue y sigue. O sea, la cantidad de videos, memes y cosas que van apareciendo en las burkas del gato pitufo es interminable. No para. Actualizo y actualizo y siguen apareciendo cosas. Hace dos segundos, hace tres segundos tiene hasta fanarts hechos a la perfección. Y sí, ya a estas alturas, ya a este punto, ya está en Roblox, está en toda clase de juego imaginable donde puedas personalizar a tu personaje. Ahí está. Sigiloso, esperando a que hagas el mínimo movimiento para destruirte. ¿Y cuál ha sido la reacción general de las personas? Pues las personas se han dividido en tres sectores. Hay gente que disfruta del meme, que ama el meme, que adora este meme y que lo está compartiendo y spameando por todos lados como el idiota ese en su salón de clases. Luego está otro sector que es el sector contrario, el opuesto a este. El sector que seguramente le ha dado dislike a este video sin darle reproducir. Los que están odiando este meme, los que dicen que ya está muerto pese a no tener ni una semana acá en Latinoamérica. Los clasistas del meme, los snobs del meme, los uh la la. No, tú no sabes nada de memes, está muerto. Lo dijo Juan Guarnizo, no ya. Luego está el otro sector en el cual yo me encontraba antes de empezar a grabar esto, que es el que no tiene puta idea de qué trata esto. ¡Qué demonios! Así que ya fue suficiente los memes, creo que ya tienen una perfecta idea de qué es esto del Edmurcat, del gato pitufo. Así que vamos una vez al origen. ¿De dónde demonios salió esto y por qué nadie deja de spamearlo como si fuera un video shock del 2008? ¡Piquero se rompe cara! Esta imagen fue creada no este año, ni siquiera el año pasado y no, no es inteligencia artificial. Esta ilustración fue publicada el 9 de septiembre del año 2014 por un artista llamado Nate Hallinan. Sí, esta imagen ha viajado en el tiempo, este pitufo es un viajero del tiempo. El tipo hace esta clase de trabajo con criaturas realistas y subió esta imagen con un título llamado Pitufo observando, ¿no? Un nombre muy, pero muy pretencioso porque no se iba a imaginar en lo que se ha convertido. Luego pone una pregunta, ¿no? Que dice ¿qué pasaría si los pitufos fueran reales? Oh, no, tiene complejo de Gargamel. Luego de eso viene una reflexión o más bien una tesis o no, más bien la fumada mental del año que solo se puede provenir de un fan académico de los pitufos como estos. ni Gargamel sabía tanto de los pitufos como este señor. El pitufo es en realidad el resultado de una relación simbiótica entre dos organismos. Creemos que los pitufos ponen sus embriones en el botón de un hongo en desarrollo. Desde la distancia los pitufos parecen llevar sombrero y pantalones pero como puedes ver esto no es cierto. Efectivamente no veo que el pitufo gato tenga bolsillos pero el tema este de lo simbiótico y lo embrionario suena como a a sexo con hongos. El hongo proporciona camuflaje y capas epidérmicas protectoras a la criatura mientras que la criatura proporciona nutrientes y movilidad para la propagación de esporas. O sea que existen roles, hasta aquí existen roles LGTB vamos empiezan a arder mientras el pitufo provee ese clásico macho el hongo de su cabeza es la mujer dedicada al hogar la protección sigue sonando a sexo con hongos. Se cree que los pitufos son una sociedad de cazadores y recolectores como puedes ver este pequeño regresa de un emprendimiento exitoso. Generalmente es difícil detectar a un pitufo son muy aprensivos y astutos. Esta es la fumada mental que provocó esta ilustración y que desembocó en un efecto mariposa que terminaría atacando y destruyendo a la sociedad humana nueve años más tarde de su existencia. Lamentablemente se rumorea que se los caza por sus propiedades medicinales. ¡Oh, no! ¡Pitufo, pobre! Es difícil de determinar pero se cree que no quedan muchas colonias de pitufos. Es increíble el lore con el cual Nate, el artista, ha justificado la existencia de su arte. Yo creo que ni el mismo creador de los pitufos hubiera llegado a tales conclusiones. Y sí, como ya lo dije antes, el pitufo es un asesino de caracoles. ¡Corre, Gary! ¡No vuelvas a casa! ¡Corre! Pero sí, ese fue y es el origen de todo. Y Nate Halina no es un artista cualquiera, ¿no? No es un loquito de por ahí que crea... No, no es Obeyda Walrus. Este tipo es como se ve en la ilustración del pitufo gato que, aunque no dijo nunca que fuera un gato pero le puso cara de gato, es un artista profesional. Él ha participado en la creación de pósteres de series como El Cristal Encantado o está en este póster de la película de Venom. Lo triste es que la gente no lo va a reconocer por eso. ¡Oh, sí! El tipo que trabajó en la peli de Venom. ¡Oh, mi artista favorito que ha participado en la serie de El Cristal Encantado! ¡No! Este tipo es el que creó al gato pitufo. Es Murph Cat Creator, ladies and gentlemen. Lo más triste es que la gente que no llegue a este contexto o a este video, por supuesto, compártanlo con su abuelita que no entiende esquivito y esto clase de cosas. Le va a ayudar mucho. La gente va a seguir pensando de forma patética que este apocalipsis es producto de la inteligencia artificial subestimando la capacidad humana y las fumadas que alguien se puede meter. O sea, tanto así que hasta ya han salido imitaciones del gato pitufo como el búho piña, la ardilla SWAT, el tiburcio caballo y Strawberry Elephant. Un clásico. ¡Oh, qué más tengo que hacer para sacar a la Walker de mi cabeza! Una computadora es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Eso lo dijo el difunto Steve Jobs creador de Apple, del iPhone, de la iMac. Qué bueno que no está presenciando esto con sus propios ojos. Coman sus frutas y ver... No, un momento. Ya sabemos quién creó la imagen, pero... ¿Quién fue el descerebrado que la convirtió en meme? Pues, no tengo la fuente original, el origen de toda la semilla, pero por el Zay Luzay puedo asegurarles que este meme empezó en Rusia. Este meme es ruso. Todos nos estamos riendo y estamos disfrutando de un meme ruso. Todo empieza aquí. Tenga mucho cuidado, pequeñines, mucho cuidado con lo que consumen y se meten al cerebro. Zay Halinan hizo un gran y espectacular trabajo. La verdad es que la ilustración está increíble, me parece genial, me parece divertido cómo es que ha conceptualizado todo lo que hizo, pues, con la mano. Pero el hecho de que esto provenga de un país tan ajeno a nosotros y que se haya convertido en algo tan, pero tan pop como Putin ancho. Mucho cuidado, pequeñines. Mucho cuidado. Ahora sí, coman sus frutas y verduras. No, y no empiecen con el fetiche de Pitufina. No, 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 no,